La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades El Radar de los Barrios con Jesús Torrialba Regresamos al Radar de los Barrios hoy con el Radar Laboral como cada viernes dedicados, enfocados al tema de los trabajadores porque donde Carrizo viven los trabajadores en los barrios hermanos en las comunidades populares, en ese 70% de venezolanos que habitan los espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados de nuestras grandes ciudades Allí viven los trabajadores y esos trabajadores, ese pueblo no demonizan, no satanizan el concepto de diálogo No, nosotros en el barrio lo practicamos Lo practicamos porque la convivencia no es un lujo sino una necesidad en el barrio Por eso estamos aquí en el Radar Laboral precisamente promoviendo el encuentro y el diálogo Acabamos de escuchar a Marcela Maspero de la Unión Nacional de Trabajadores y ahora vamos a hablar con Tito Blanco de la CTV Tito, bienvenido a esta tu casa El Radar Laboral en el Radar de los Barrios ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, gracias por la invitación que me hizo el compañero Pablo Zambrano Igor Lira la semana pasada Debo felicitar primero que haya un espacio dentro del espacio Radar de los Barrios haya un espacio dedicado al tema de los trabajadores Es importante, tú mismo lo decías porque los trabajadores afiliados a nuestros sindicatos viven en los cerros, participan en las comunidades y están permanentemente allí Varios temas que son importantes pero yo creo que lo fundamental aparte de lo que ha hablado Pablo y lo que ha dicho Marcela tiene que ver con que nosotros el movimiento sindical entienda que su organización la unidad de criterio es fundamental para, digamos, atacar la situación que hay con la violación de los derechos humanos con la violación de las libertades sindicales que el gobierno mantiene La dispersión nuestra lo que ha hecho es ayudar a que esa situación se mantenga En base a eso nosotros en este caso las centrales sindicales los movimientos sindicales la CTV, UNETE, la CGT, CODESA, ASI, FADE, SECURA el Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa el Colegio de Periodistas el Comando Integral del Transporte MOBASE, ASI, SECURA o sea, todos los dirigentes sindicales y los sindicatos de base estamos en la búsqueda de una unidad de criterio a los fines de poder lograr una plataforma de la unidad de acción sindical que es lo que estamos planteando ahorita En base a eso nosotros tenemos previsto para el día martes primero de abril en la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela un encuentro sindical y gremial unitario por los derechos laborales y la libertad sindical La idea es con una agenda de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que discutamos y analicemos los trabajadores, los dirigentes sindicales fundamentalmente sindicatos de base gente vinculada al quehacer diario del movimiento sindical y de la lucha de los trabajadores sobre temas importantes que tienen que ver con el escenario laboral y político del país pero fundamentalmente la discusión tiene que ser en cuanto al camino que nosotros debemos seguir para enfrentar la situación que hay de violación de los derechos de la criminalización de la protesta y de todo lo que de una manera u otra el gobierno atenta contra el desempeño de la actividad sindical allí va a estar gente de Provea presentando un informe sobre las actuaciones y la defensa de los derechos humanos va a haber un análisis serio fundamental de la unidad de acción sindical la compañera Marcela más probado una información y un planteamiento sobre la unidad sindical y la agenda de la libertad sindical y las instancias internacionales en fin va a haber la representación de los jóvenes estudiantes con Juan Requesen para la información de la situación del movimiento estudiantil va a haber un tema con los economistas de Lucas sobre lo que es el trabajo el empleo la informalidad el salario la inflación la devaluación o sea todos los temas que definitivamente atañen al trabajador al final ese encuentro debe sacar una conclusión y debe sacar un plan de acción para nosotros enfrentar esa situación que existe ahorita con la escasez la situación que existe con la inflación la situación que existe con que el trabajador ahorita el salario no lo alcanza para nada eso va a ser el martes primero de abril invitamos a todos los sectores ya incorporados a esta plataforma unidad sindical para que nos acompañen y estén con nosotros allí ese día muchísimas gracias a Tito Blanco por esta información tan importante que nos da para esta cita el próximo martes primero de abril pero mientras en la vida real está pasando esto que hacía referencia a Tito Blanco el tema el salario mínimo más mínimo de América Latina más pírrico de América Latina el tema de la inflación galopante el tema del desabastecimiento el tema de la carestía mientras eso ocurre en la vida real hoy el señor Will Rangel si el mismo que le cargaba el maletín a Carlos Ortega cuando iba a Carlos Ortega allá a Varina de eso hay evidencia o sea no es mi opinión son hechos y ahí están las fotos de la prensa regional este bueno ese mismo personaje quien es presidente de una supuesta central de trabajadores socialistas electo bueno por el método aclamacionista porque ahí no hubo ni votación ni nada por el estilo eso fue en un gentío que reunieron una vez allá en Vargas bueno ese personaje habla hoy de una cosa que él llama las milicias obreras este que es bueno parte del dispositivo este de la retórica violenta de la retórica belicista con la que quiere ser acallada la protesta popular la propuesta laboral la propuesta ciudadana queremos preguntarle a Igor Lira del ámbito de los trabajadores telefónicos esas 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 declaraciones fuera de foco del señor Rangel esas declaraciones fuera de orden del señor Rangel a qué obedece Igor desde tu perspectiva bueno buenos días Chubo buenos días a los invitados y verdaderamente parecen cosas de locos lo que sucede en este país por un lado bueno solo los tres chiflados está buenísimo lo que dijo Marcela pareciera que ahora apareció un cuarto chiflado diciéndonos cosas como esta gente que viene persiguiendo de por sí toda la dirigencia sindical desde un comienzo de este proceso hace 15 años estamos viviendo los trabajadores paralelismo sindical cualquier cantidad de cosas para eliminar el movimiento real y ahora aparecen con esto de milicias obreras esta milicia obrera es simplemente aquello que quisieron introducir en la ley de los consejos de trabajadores que en aquel momento era la búsqueda de eliminar los sindicatos ahora la búsqueda de poner soldados dentro de los sindicatos para eliminar las protestas de los trabajadores que por cierto van a ser muchas son los mismos consejos pero con hierro los mismos consejos pero con hierro ahora pues y me imagino que con su respectiva moto pero aparte de eso es que las luchas que vienen van a ser muy intensas ese salario mínimo mínimo del mínimo no le alcanza a los trabajadores para nada y por supuesto los trabajadores van a salir a reclamar eso la semana pasada teníamos un invitado aquí que propuso abiertamente que todos los trabajadores y se lo voy a proponer aquí al amigo Tito y a la amiga Marcela que salgamos de verdad en esa campaña de un aumento general del salario pero no un aumento del salario mínimo mínimo no no un aumento general del salario porque la situación es para todos los trabajadores entonces esta situación de miedo que en este momento tratan de implementar a través de de esas milicias obreras verdaderamente es solamente un efecto de retardo entiendo yo que Will no sabe qué hacer después de haber perdido todo el espacio en la discusión del contrato colectivo petrolero entonces ahora trata de incursionar de nuevo en la política pero desde el lado de la violencia no desde el lado de la conversación de la discusión de un buen contrato colectivo sino del lado de la violencia entonces verdad que que es hasta además de fantasioso es hasta cómico como tú muy bien lo decías lo de las tres iguanas ¿no? ahora es cómico cuando uno lo ve desde lejos y se refiere a eso desde un titular pero cuando uno está en el portón de la fábrica y te caen encima la los grupos violentos disfrazados de sindicatos ojo por cierto le aclaro a los oyentes no se trata de que Jesús Torrealba esté diciendo que hay grupos armados disfrazados de sindicatos no eso quien lo dijo fue el ministro Rodríguez Torres cuando estaba regresando de una gira por Guayana dijo que había grupos violentos disfrazados de sindicatos que haciendo uso de un determinado color político actuaban con impunidad bueno no dijo color rojo fue lo que le faltó pero ciertamente Guayana es uno de los espacios y toda la industria de la construcción a nivel nacional son uno de los espacios donde esos grupos violentos actúan y han cobrado vidas mi llave estamos hablando de vidas humanas que han cobrado esos grupos violentos por eso digo la cosa de risa cuando no lo ve desde lejos pero montado en el portón de la fábrica debe ser más bien trágico Pablo Zambrano como fue visto esto como fue inventariado en ese evento en el que tú estuviste participando la semana pasada en Guayana bueno fíjate allá principalmente el evento fue un apoyo pues a a los estudiantes precisamente conversamos con ellos con esos muchachos que hoy luchan en las calles y ellos nos decían este que un muchacho que estaba estudiando ingeniería donde voy a trabajar yo aquí en Guayana cuando me gradúe en Sidor en Bendalún y así eran los comentarios de los muchachos o sea no sienten en el país futuro y dentro de los trabajadores hay muchachos que estudian también hay muchachos que también quieren futuro no quieren milicia obrera y una cosa que hablamos cuando tú llegaste hoy Chubo es que aquí no hay enfrentamiento de pueblo contra pueblo en mi sector yo me reúno con mis compañeros que piensan distinto y luchamos juntos por las reivindicaciones porque somos trabajadores y en el barrio donde yo vivo allá en Caricuao igualito mi vecino mi vecino simpatizante del presidente Chávez y es mi vecino y compartimos aquí el enfrentamiento es que el gobierno utiliza grupos y frentes armados contra el que manifiesta y esto no es desde ahorita esto ha sido desde siempre aquí el que levanta la voz en Venezuela bueno tenemos el caso de Rubén González hoy que viene de nuevo a la audiencia ¿por qué? porque levantó la voz contra la injusticia el caso de Iván Freites hablando de Will que de paso me gustó eso que es el cuarto chiflado bueno y tienes el caso de Iván Freites Iván Freites hoy en día despedido precisamente porque ha levantado la voz porque en Amuay según Ramírez no pasó nada pero según nosotros que si sabemos la realidad bueno hubieron muertos desaparecidos comunidades completas desaparecieron de la onda de la explosión y así vamos viendo lo que pasa en el país entonces son las realidades que este gobierno no quiere enfrentar y entonces viven en otro mundo que no es este y precisamente los trabajadores precisamente nos estamos juntando nos estamos encontrando en todos los sectores porque tenemos que dar la batalla por la verdad por lo justo que es lo que es la búsqueda que nosotros de alguna manera tenemos y además del evento que tenemos el día martes el día miércoles en el colegio de enfermeras también este todos los sectores de la salud los compañeros médicos residentes los médicos especialistas la federación médica el de bioanalistas de farmacéutas los sectores de trabajadores que de paso la primera manifestación que se hizo en el país en este momento de crisis de trabajadores la hicimos en el sector salud salimos juntos porque ahí tuvimos todo tuvimos los obreros los médicos gracias a Dios que nuestros muchachos que están ahí también estudiando salieron a dar la cara por el país así es son las 10.32 minutos vamos a nuestra siguiente pausa comercial vamos a escuchar los titulares correspondientes hasta ahora antes yo quisiera recordarles todos estamos espantados con este millar y medio de presos que ha habido en el marco de la represión violenta contra las protestas estudiantiles pero y bueno estamos también espantados con el hecho de que ese millar y medio de presos más o menos bueno una cifra escandalosamente alta quedaron sujetos a procesos judiciales y a medida cautelares ¿verdad que eso es escandaloso? ¿verdad que eso indigna? bueno yo quiero recordarles lo siguiente a lo largo de estos 14 años hay más de 3.000 personas dirigentes sociales que están siendo procesados por los tribunales por el delito de cumplir con su trabajo como líderes sociales estamos hablando de dirigentes sindicales estamos hablando de dirigentes ambientalistas estamos hablando de dirigentes indigenistas estamos hablando de dirigentes comunitarios y por lo menos la mitad de esos 3.000 dirigentes sociales que están siendo procesados por lo menos la mitad son personas que vienen de las bases descontentas del chavismo que se sepa que se anote esto no es un problema de izquierda contra derecha de gobierno contra oposición no esta es la lucha de todo un pueblo unido contra una cúpula podrida como lo decía cierto personaje por allí contra una cúpula podrida que quiera además obligarnos a través de la violencia a resignarnos y eso por cierto no lo va a lograr vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar laboral en el radar de los barrios crónica urbana éxitos de la gente y organización social en el radar de los barrios por rcr de los barrios muy 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 muy